Es chase Yo, pa, nunca sé cómo empezar Pero sé que alguna vez esto se acabará Los pies en el barrio siempre quedarán mis tags Pintando a la carrera, primo, sin mirar atrás Llego a mi casa otro día más, es sencillo Dos besos a mi madre mientras vacío mis bolsillos Aún recuerdo en tus ojos ese brillo Pero las cosas cambian y no lo decido yo En nada pienso mientras cruzo el pasillo Pesadillas que se olvida mientras echo el pesquillo Pongo los altavoces estallados que no me rayen Me pongo las zapatillas y me bajo pa' la calle Sin ir al instituto te doy clases en la cuerda Mis textos faltos de Hs pero sobraos de verdad Sé que te puede sonar siempre la misma historia Fieles en la derrota y fuertes en la victoria Eh, dos, cero, once Ok, ok, yo, desde Dream Factory Studios El noventa y cinco, primo Yo, va, tú no sé qué coño dices Aquí los errores se pagan con cicatrices Ni finales felices, mis chavales tienen hambre Y recuerda, primo, la sangre se paga con sangre Bien, concentrado pa' saber lo que escupo Y que si no estoy arriba será porque no la chupo No, pienso en esto como en un negocio Pero ya hasta lo regalado socio tiene un precio Sin armas bajo la almohada a mí no me va ese juego Yo tengo mi cuaderno por si invento algo nuevo Un simple chapucero de todos hoy aprendiz La suerte que mi futuro está escrito al lápiz Quizá no estemos hechos de la misma pasta La distancia es del olvido pero el roce desgasta Del noventa y cinco, primo y mostrando actitud Prefiero dos cachos buenos a mil mierdas como tú Ok Echase